Bien, estamos con Maximiliano Bernstein, director de Juventud del Gobierno Local, y una nueva edición de este tradicional básquet 3x3. Sí, bueno, este sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la explanada de los ex colegios normal nacional, haciendo una nueva edición del básquet 3x3 de la calle. Bueno, una temática que se repite año tras año y que se incrementa el número de participantes. Sí, bueno, esto tiene que ver con un poco acercar a los jóvenes al deporte, de llevar, de sacar el deporte a la calle. Muchos de los que participan, por supuesto, lo hacen como una disciplina, pero muchos conocen el deporte en este tipo de eventos. Por eso es que nosotros apostamos a que se pase una tarde, no solo los chicos, sino con toda la familia, que los padres los puedan acompañar y que puedan divertirse, competir un rato, pero con la idea de participar y de divertirse durante toda la tarde, durante toda la mañana. Habrá actividades y también premios, ¿no?, como es habitual. Sí, bueno, en las distintas categorías que vamos a ir formando, va a haber premio a los ganadores y también vamos a tener la participación de artistas callejeros, de chicos que bailan, chicos que pintan. Vamos a tener seguramente la participación de algunos chicos que andan en bicicleta. La idea es que se haga un evento interesante, que puedan participar la mayor cantidad de gente posible y de sacar este tipo de eventos a la calle. Y además el lugar lo da, ¿no?, como para hacer todo ese tipo de actividades. Sí, gracias a Dios, contamos en Junín con un espacio céntrico, un playón enorme que hay que utilizarlo. Además, estuvimos viendo hace poquitos días que lo bueno de que esté reafaltado, con lo cual da las condiciones perfectas para que se pueda jugar al básquet y que podamos divertirnos con todos los chicos que participen.